Con la importante presencia de militantes provenientes del cono guano bonaerense, el Movimiento Actubles realizó un acto en el microestadio de Ferro para respaldar a la candidatura de Martín Sabatella como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero por sobre todas las cosas, lo importante es cómo se construye la fuerza política, social, capaz, insisto, de defender ese rumbo. Y eso, compañeros y compañeras, hablar del rumbo en la Argentina, hablar del proceso político que se vive, hablar de la defensa del camino y de la necesidad de profundizarlo. Tiene nombre y apellido. Hablar de eso se llama hablar de Cristina Fernández de Kirchner. Hablar de futuro en la Argentina es hablar de Cristina Presidenta Nueva Marte en el 2011. Hablar de futuro, hablar de lo que falta, hablar de los pibes que todavía tienen que estar adentro, hablar de lo que está pendiente, es hablar de sostener este rumbo, de sostener lo hecho, de ir por lo que falta, y es hablar de Cristina. No tengo ninguna duda que Cristina va a ser candidata a Presidenta, y no tengo ninguna duda del triunfo que vamos a construir entre todos. Gracias. 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 Gracias.